Jensi y Martínez, la presidenta municipal de Otoque Blanco, lo único que puede hacer es lo que le autorizan, dos, tres cositas, que anunciar lo de las luminarias y párale de contar. Pero esta obra, por ejemplo, que acaba de presentar, si no me equivoco, ayer la gobernadora, de reparar los desfondes, que son de toda la vida, no son de ahora, siempre se desfondan y se van a seguir desfondando, esto debió haberlo presentado la presidenta municipal. Sí, pero mira, es que aquí hay una tradición también, el ser la capital del estado, por ejemplo, tiene pocos recursos, no capta lo suficiente, todos los trienios han sido apoyados por el gobernador del estado, todos, o sea, prácticamente... Con el presidente al lado, ¿no? Prácticamente el gobernador asume... Con el presidente al lado. Yo no coincido con lo de Jensuni, pero lo respeto, obviamente, Jensuni me parece que es una de las presidentas más gris que ha tenido Chetumal, yo creo que también al mismo tiempo está siguiendo la línea del régimen de Mara Lezama. Eso que tiene que ser... Eso que tiene que ser...